¿Qué es el Ministerio de Deportes de Mediano y Alto Rendimiento? ¿Qué es el Ministerio de Deportes de Mediano y Alto Rendimiento? ¿Qué es el Ministerio de Deportes de Mediano y Alto Rendimiento? Aparecen muchos deportistas de mucho índole internacional y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cubrir y decir que estamos presentes.